Las instalaciones del Tecnológico Nacional Alcides Miranda Fitoria, ubicado en la ciudad de Boaco, ya se encuentran preparadas y acondicionadas para darle la bienvenida a los estudiantes de continuidad y primeros ingresos a este año de estudio 2022. Tenemos las carreras como este laboratorio que estamos aquí ahora, que es el laboratorio de diseño corta y confección, mecánica, soldadura, electricidad, administración, banquifinanza, contabilidad. Todos esos cursos son totalmente gratis, no hay ningún costo para los protagonistas, pero además contamos con internados con una capacidad de 145 cupos de interno, con tres dormitorios para mujeres y el resto de dormitorios para hombres. Y no pagan ningún costo por alimentación, tienen tres tiempos de comida, pero además tienen comida a los fines de semana, lo que son de lugares largos. En este nuevo ciclo de estudio, el Tecnológico pretende atender a 910 estudiantes técnicos, los cuales 453 de continuidad y 457 de nuevo ingresos en las distintas carreras del sector comercio, industria, servicio y construcción, con el objetivo que los protagonistas pueden emprender nuevos conocimientos que les permitan emprender, trabajar y prosperar. Yo digo que es una oportunidad que tenemos cada quien, ya que son cursos, carreras técnicas que nos insertan al ambiente laboral y de hecho pues que es muy bueno y aprovechando pues que el gobierno pone parte también para que nosotros adquiramos conocimientos, aprendizajes y prácticas en el ámbito laboral. Para Crónica TM8 les informó César Almendares.